Hola chicos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a crear nuestra, bueno, vamos a cantar una canción y bueno, espero que les guste. Tú me perdiste el cucharón. Me lo robaste en la cena, na, na. Nunca te voy a perdonar. Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí. Tú me perdiste el cucharón. Ay, mi cucharón me lo robaste en la cena, na, na, na. Nunca te voy a perdonar. Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí. Yo solo quería jugar en el parque, el cucharón parecía interesante, pero pronto me encontré con un problema. Lo perdí de vista corriendo en la arena. Le puse un ojo en la sala de cena, pero se dio cuenta. Ella mucho se enojó en penitencia. No te vas a quedar hasta que aparezca sin postres. Tú me perdiste el cucharón. Ay, mi cucharón me lo robaste en la cena, na, 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 na. Nunca te voy a perdonar. Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí. Por la calle caminando vi brillar el cucharón. Pensé que estaba soñando. Una chica lo encontró. Cuando se distrajo rápido, me llevé corriendo el cucharón. Mi abuela se va a calmar. Cuando me vea me va a perdonar. Tú me perdiste el cucharón. Ay, mi cucharón me lo robaste en la cena, na, na, na. Nunca te voy a perdonar. Si no me lo traes de vuelta, vete ya de aquí. Así que bueno, chicos, esta es la primera. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y darle mucho, mucho like. ¡Chau!